Quisiera discutir en otro tono y algunas otras cuestiones. O sea, por supuesto, estoy de acuerdo en putear a todos los que hay que putear, apoyar a todos los que hay que apoyar. Pero, en fin, en primer lugar me quiero referir a la intervención del primer compañero hoy. Habló del pueblo que vota en contra, de sí mismo. Eso es cierto, pero es relativamente cierto. Es decir, pongamos las cosas en su justo término. Scioli sacó el 49% de los votos. Cristina había ganado con el 46%. Dicen que Scioli lo tuvo en un balotaje. En la otra elección había sacado el 54%. La mejor elección de un gobernante popular fue el 60% de Perón, dos años antes de que lo derrocaran y que no tuviera defensa su gobierno. O sea que esas cosas son relativas. Los pueblos, digamos, hay una parte del pueblo que siempre acompaña y siempre está. Y nosotros hemos tenido una gran fidelidad, una parte muy importante del pueblo argentino. Lamentablemente creo que entregamos el poder y lo entregamos por minucia, por cuestiones absolutamente subalternas, por rencores, por incomprensión de muchos dirigentes que nos impidió pelear por ese 2 o 3% que era la diferencia. Pero, digamos, la gran mayoría del pueblo argentino, del pueblo humilde de este país, apoyó y sigue apoyando el gobierno y yo creo que lo va a apoyar mucho más en los próximos días. Hay un tema que a mí me duele especialmente y creo que nosotros vamos a volver efectivamente, que vamos a volver, que el macrismo es una plaga que no va a ser de larga duración. Creo que si tenemos inteligencia para pelear, hay una cosa que no deberíamos repetir cuando volvamos. Entonces, la situación de absoluta precariedad en que estaba gran parte del personal en el Estado les favoreció a los macristas esto. Cuando volvamos, no repitamos eso. La gente con derechos, o sea, han echado 100.000 personas, de las cuales son muy pocos los que pueden hacer un juicio con la posibilidad de ganarlo. Es decir, después de varios años, el Estado era el principal empleador en negro y lo sigue siendo en muchos aspectos, que va a haber que pelear, es decir, los salarios en negros en la educación, los incentivos, los que no figuran, bueno, los que todos conocemos. O sea, para cuando volvamos, esa práctica la tenemos que desterrar. Planta permanente, ingreso al presupuesto público, no como instituciones meritorias, como todo lo que se ha hecho en la ESMA, el 80% del personal son empleados de la asociación de concesionarios de automóviles de la República Argentina. Ni siquiera son empleados del Estado que facturan o cosas así. Bueno, quería referirme a Lula simplemente, acá lo han dicho, creo que lo de Lula pone de manifiesto algo que ya dijimos, simplemente lo quiero remarcar, que la justicia hoy es en toda América Latina la última reserva realmente del poder y del régimen. lo está haciendo, lo está haciendo acá en nuestro país, y si logran meter a estos dos miembros en la Corte Suprema, nos terminan de joder. Por eso creo que tenemos que insistir entre nuestros legisladores en que eso no debiera suceder. Lo del PJ da para una larga discusión, para mí no es irrelevante quién gana en el PJ, pero lo que quiero saber es si apoyo al PJ si hay una lista que esté dispuesta a defender la tradición del kirchnerismo, los 12 años, si el PJ, engordar el PJ, engordar las afiliaciones, significa fortalecer un partido que va a terminar siendo como es un partido conservador, sobre la base de la excusa de la unidad con todo, de Urtubey hasta quien sea, ojalá le sea el Chivo Rossi, me parece que eso atrasa, y que entonces el pueblo argentino cuando reinicie su marcha le va a pasar por arriba. Yo creo que tenemos que hacer la carta, y creo que todos tenemos ideas de la carta, ideas de lo que la carta debe contener. Yo creo que nosotros tenemos que hacer aquello que Wolf nos convocaba a hacer o apoyar en la carta abierta de la Junta Militar, aquella que mandó el 24 de marzo del 77, que es hacer contrainformación. O sea, hay el gobierno, el poder, el mismo presidente, se pasan difundiendo información falsa o perversamente alterada, que es repetida sistemáticamente por los diarios. El discurso de Macri fue un monumento a eso. Yo les voy a leer algunas cosas, no tuve tiempo de prepararlo bien, pero son cosas, digamos, que yo creo que nuestra carta tendría que tomarlos como títulos y pulverizarlos. Explicarlos, es decir, historizarlos. No les veo así afirmaciones, pero que afirmaciones que van quedando en la memoria de la gente. El Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea de realidad y la fantasía. O sea, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta un papel. Bueno, todo esto es absolutamente falso, incluso a nivel de las estadísticas, que es una cosa de la que seguramente el gobierno no debe enorgullecerse, pero que estaba encaminada desde hacía dos años, incluso con el monitoreo de organismos internacionales, etc. Pero acá dice una cosa que es, que esto que yo leo tiene la estructura de todo lo que dicen, que es historizar y alterar el significado. Dice, en los años que van de 2006 a 2015, los argentinos pagamos al Estado Nacional casi 694 mil millones de dólares más en impuestos que en la década del 90. Repito, o sea, esta es una cifra que tiene un efecto, uno dice 690 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? ¿Contra qué compara? ¿Contra la década del 90? ¿Con qué PBI? ¿Cómo mide los dólares? ¿Los mide a los 15 de ahora? ¿Los mide a los... Es decir, es una cosa que hay que descomponerla. Y ahí se dice, los argentinos pagamos más impuestos, ¿sí ven? que en toda la década del 90. Vuelvo a repetir. Más recursos no implicaron una transformación de nuestras escuelas, hospitales, o una mejora de la seguridad. Bueno, lo de las escuelas, o sea, todo eso él hace la afirmación, la deja ahí, los diarios la repiten, la ponen en Zócalo, en los canales de televisión, y eso va quedando. Es decir, hay que descomponerlo título a título y responderlo. No creamos que para la gente eso tiene un efecto repetido, sistemáticamente, durante toda la tarde, en los canales, etcétera, retomado por otros plumíferos, queda como una verdad evidente. Por supuesto que después va a operar el resultado de la política, va a operar el resultado del hambre al que nos van a terminar sometiendo, de la quiebra de industrias, todo eso va a operar. Pero antes que eso suceda, nosotros tenemos un deber, tenemos una obligación, y como carta abierta, creo que tendríamos que tomar alguna de las cosas, alguna de las mentiras, alguna de las falacias que ellos van expresando para ponerlas y desmentirlas. Y si hace una década que la Argentina es uno de los países con mayor inflación del mundo, con un plan medio anual, bueno, dice eso. Lo que nos dice es que la Argentina con la inflación fue el país del hemisferio con el salario más alto. Entonces, y que habiendo inflación, la participación de los trabajadores de la renta aumentó hasta los niveles más altos de la historia. Bueno, eso también hay que explicarlo. Ellos van a hacer una cosa, es decir, efectivamente en algún momento vamos a dejar de tener inflación, pero la condición es que estemos 30 o 40% más pobres. Es eso. Hay que decirlo, hay que anticiparlo. Está todo el discurso, el discurso se accede fácilmente, digamos, y hay que dice, recibimos al Banco Central en crisis con reservas que cayeron de 47.000 millones de dólares a cerca de 25.000 millones. Que yo recuerde, el gobierno recibió al Banco Central con reservas de 7.000 millones o 10.000, la llevó a 47.000 millones y las usó para pagar deudas. Lo que hay que ver es cuánto, digamos, de deudas, pero digamos, lo dice impunemente, queda así, la gente dice, sí, claro, quedó. Bueno, no voy a seguir. Digo, agarrar el discurso, juntarse con los datos, poner la evidencia, incluso remitir si hay que ampliar a información pública. En el discurso hay informaciones, por ejemplo, de la Universidad Católica que están falseadas, que están alteradas en su sentido. Es decir, fuera de que los de la Universidad Católica son bastante HDP o bastante, han hecho también estadísticas amaneadas, pero aún esas estadísticas amaneadas las da vuelta e incluso altera los números. Él se propuso la pobreza cero, la unidad de los argentinos y el combate contra el narcotráfico. De la pobreza cero ya sabemos, la devaluación del 60, 70% que todavía no ha parado, termina inevitablemente en el costo de los alimentos y termina, digamos, en la mesa de los argentinos y de aquellos que destinan la mayor parte de su salario al consumo de los alimentos. Eso tenemos que explicarlo también. De la unidad de los argentinos que vamos a decir con las cosas que ha hecho, con la persecución, con la hazaña que ha tenido en la persecución ideológica, en el empleo público y en todos los lugares donde pueden. Y con el narcotráfico empieza también con un fraude. En el discurso, no lo voy a buscar ahora, lo tengo marcado, dice que Argentina es el tercer proveedor mundial de cocaína, lo cual es absolutamente falso. Tiene que empezar por decir que Estados Unidos, que es quien no recomienda que nos dé la doctrina para curarnos del narcotráfico, es el primer consumidor mundial, es el centro mundial de todas las drogas existentes y que además es el centro mundial, entre otras cosas porque la usa para el control social, porque no se ha propuesto nunca seriamente no serlo. Y después que lo que Argentina, los datos, para cualquiera que investigue sobre el tema narcotráfico, se sabe que Argentina ni es un país productor, ni es un país proveedor, es una ruta marginal de paso para algunos lugares de riqueza de Europa, etcétera. Bueno, yo creo que nuestra carta, aunque no sea el tono habitual, aunque no sea la característica de la carta abierta, es decir, junto con tener el vuelo y con caracterizar esto y caracterizar al gobierno, pero tendría que puntualizar estas cosas, por lo menos estas mentiras que están dichas por el presidente de la República en su discurso al Congreso y me parece que con eso haríamos un buen servicio. Nada más.